de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo querido hermano haz lo posible por venir a verme cuanto antes pues Dimas prefiriendo las cosas de este mundo me ha abandonado y ha partido a Tesalónica Cresencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia el único que me acompaña es Lucas trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas a Tíquico lo envía a Éfeso cuando vengas tráeme el abrigo que dejé en Troade en la casa de Carpo tráeme también los libros y especialmente los pergaminos Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño el Señor le dará su merecido cuídate de él pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación la primera vez que me defendí ante el tribunal nadie me ayudó todos me abandonaron que no se les tome en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos que todas tus criaturas te den gracias Señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas de tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado explicando tus proezas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo tu gobierno va de edad en edad y tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado el Señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca está el Señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente y tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado evangelio según San Lucas designó el Señor a otros setenta y dos y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y les decía la miez es mucha pero los obreros pocos rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez y mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino en la casa que entréis decid primero paz a esta casa y si allí hubiera algún hijo de la paz descansará sobre él vuestra paz si no volverá a vosotros permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan porque el que trabaja merece su salario no vayáis de casa en casa y en la ciudad donde entréis y os reciban comed lo que os pongan curad a los enfermos que haya en ella y decidles el reino de Dios está cerca de vosotros en la ciudad